No puedo evitarlo. Tengo que ir a Dios. Ya vengo. Quiero ir al carro. Algo me dice que vaya. Ya son... ...debes ser cerca de las 3 de la mañana, ¿cierto? Y algo me dice, no te vayas de aquí... ...sin visitar a Cristina. Bueno, hay los muebles donde pasó todo lo que pasó. Lo más impresionante... Son los timbres. Los timbres es un fenómeno increíble. Lo que aquí viví fue tremendo. Todos tuvimos aquí algún tipo de experiencia. Ahí estaba el timbre que sonó. El restaurador está... ...inundándose. Inundándose. Me gustaría tanto verte. Me gustaría tanto poder verte antes de irme. Sé que habitas este espacio. ¡Guau! Escalofrío, escalofrío, escalofrío. Sé que habitas este espacio. Está clarísimo. Pero no sé por qué no puedes mostrarte. ...muéstrate. Muéstrate. 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 Déjate ver. Déjate ver. Déjate ver, déjate ver. Se siente una pesadez extrema, pero tal vez... Mira, el cuerpo ya es un escalofrío constante, entonces ya la sugestión es el enemigo a combatir. Acabo de escuchar un algo de hombre, pero puede ser el agua. El agua puede generar un efecto similar a la pareidolia cuando queremos ver un rostro. Pero es una especie... Uy, son algo de vidrio, una pareidolia auditiva. No hay que contar, con tanto ruido de agua es imposible. Una tos. Una tos. Pero es el agua, es pare... No, 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 estoy muy sugestionado ya. La sugestión me ha abrazado y es... Hay que sacudirse el agua. ¡Ey, ya! Soy el señor de la oscuridad. Muéstrate. Muéstrate. Yo te invoco. Muéstrate. Por el poder que me confiere pertenecer a la especie humana. Te invoco. Te invoco. Te doy toda mi energía para que te muestres. Muéstrate. Deja que te vea. Párate ante mí. Párate ante mí. Venite a nos. 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 ¡Muéstrate! 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 ¡Muéstrate ahí al fondo! ¡Muéstrate! ENCATE ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¿Silbido? silbido contéstame 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 bueno gracias aquí fue donde abrimos el ritual y ahí es donde hay una paloma muerta una paloma ah 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 bueno ah es que son refragentes las escaleras bueno pues nada listo muchas gracias 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 que rosa ah mira como retumba el agua y claro todos estos sonidos pues quieras que no se convierten en voces las sensaciones de voces de que suenan voces por todas partes cosas pero aquí no hay como se escuchan golpes se dio un golpe fuerte como por acá pero ahí hay una gotera enorme pero la sensación de estos carros es que alguien se va a asomar en estos carros la sensación es que alguien se va a asomar para tu mente están cerrados es que hay alguien no lo va a ver puta bueno gracias me respondieron una vez al silbido no se se lo escucharon ahí listo miren por ejemplo ahí hay un marito decía que ahí hay un caño que suelta agua sobre esto que es metal y eso genera una sensación de susurros pero un silbido no voy a silbar yo no se asusten me voy adiós adiós no te vas a despedir adiós 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 bueno misión cumplida interesantísimo poner a prueba uno su tesón su razón su valor siempre es escalofriante pero gratificante cierto adiós adiós ha visto he oído en mi realidad no sé qué a ver les leo joder eso de ya veo moverse todo les leo él ya barca todo es subjetivo, total. He visto y he oído en mi realidad. Claro, si se lo explico a alguien no se entendería. Muy buena investigación, dice Cuadrita. Para gente que se desenvuelve en lo esotérico, esas cosas son muy normales, la verdad. La verdad, instintivo, es que la valentía te eleve el fuego no salir como un cobarde corriendo, jaja, por favor o sea. ¿Y quién sale corriendo? Perdona, Eli, pero yo cuando me asusto salgo corriendo, como un cobarde, sin ningún problema. Cuando mi instinto me dice corre, le hago caso a mi instinto. Me llamen lo que me llamen. Unas veces uno consigue enfrentar las manifestaciones más poderosas, contemple y otras veces cualquier huevo nada, por algún motivo, detona en ti una alarma, que es casi una reacción instintiva, de salir por patas. En esto no hay nada escrito, nada. Y el que diga lo contrario, las verdades son personales, no hay verdades colectivas. Hay fes colectivas, pero son fes, no son realidades. Así lo entiendo yo. Bueno, aquí estamos. ¿Recogido todo? Sí, señor. Bien, un resumen rápido. El momento más impactante que has vivido, querido Brian. Cuando vi a la mujer pasando aquí. La silueta de una mujer, la sombra de una mujer. No, la silueta. Y le vi que veía que esto era oscuro, o sea, tenía una chaqueta oscura. Sí. Una prenda. Viste a una mujer, estás convencido. Convencido. Sí, pensé que ha sido Paola o Mónica, pero ya después vimos que no había forma que fueran hechas. Y pudiera dar tanto en Anitta ni en Jiménez. Dos momentos importantes. Abajo en el agua, me alcancé a meter como por una esquinita y estuve ahí. Hubo mucha actividad en los aparatos y cuando estaba sola, sola me trataron de empujar, pero me tocó hacerme contra la pared. Como el empujoncito, como métase al agua. Sí, sentiste un contacto físico. Sí, contacto físico. Pero Ana también. Sí. Lo mismo. Sí. Un empujón en la escalera como si lo echaran a uno al agua. Ajá. Sí, tú sentiste lo mismo. Sí, igual. ¿Y la segunda? Y la segunda arriba, con Paola ahorita que estábamos... Cuando visteis la sombra. La sombra. ¿Estáis seguras de que visteis la sombra? Totalmente segura, porque ni siquiera habíamos hablado. ¿Qué estabais haciendo? Juntaros, que si no nos pudo a las dos. Pues estábamos... Mirando hacia el fondo, que hay unos muebles y estábamos probando la... En la habitación donde a mí me golpearon vidrios todo el rato. ¿Por qué estaba la puerta cerrada en los que usó? Sí, yo la dejé abierta. No, llegamos estaba cerrada. Yo la cerré cuando ingresé, pero luego cuando salí la dejé abierta. No, la puerta estaba cerrada totalmente. Estaba totalmente cerrada. Y entonces... Y empezamos a mirar la intensidad de las linternas a la pared del fondo. Sí. Y entonces apagábamos y prendíamos y en una de esas prendidas vimos como la sombra se escurrió así. Como si corriera. Como si corriera y como se metiera debajo los muebles. ¿Verdad? Sí, al tiempo. Pero las dos la vimos al tiempo. Al tiempo. Entonces fuera como que... Yo le conté. No. Como que piste, piste. La viste, sí, la vimos. Gabita, ¿tú nada? ¿Qué? ¿Tú siempre estás aquí concentrado con todo? Sí, no, es que hay mucho ruido. Hay mucho ruido también. Y Anita, ¿con qué te quedas? Bueno, Rapita, además de la experiencia que coincidimos con lo que pasó con Jime, que fue como el empujoncito en las escaleras de abajo. Sí. Impactante lo que nos sucedió cuando estábamos con Aida en el cuarto de los implementos, lo que llamamos el de los insumos médicos, que estábamos las cuatro. Y lo que te digo, yo estaba grabando y sentí alguna fuerza que me desestabilizó y de hecho Aida se volteó y me dijo que había sentido una presencia que había pasado corriendo. ¿Pero sentiste una fuerza común? ¿Y ustedes estaban allí también? Claro, estábamos las cuatro. Y yo estaba parada y yo suelo pararme con el apoyo, las piernas un poco abiertas para sostener el cuerpo. Y sentí esto, me empujaron y yo me alcancé a desestabilizar. Una fuerza invisible. Como una fuerza invisible. Y yo dije, me emborraché, pero no, claramente fue una energía extraña, una energía extraña porque fue una desestabilizada de sopetón. Fue bastante particular y Aida me confirmó que en el momento en que ella estaba viendo al señor de los bigotícos, dijo, es que pasó corriendo y te empujó. Entonces fue muy raro, fue muy raro. Entonces, entonces sí fue como, como esos, como los momentos más impactantes que tú dices, si yo lo siento de pronto como una sugestión, no dice, pues lo puedo descartar, pero que otra persona te confirme que hay una sensación similar, pues ya tú dices, bueno, ya es como para pensarlo. Entonces me quedo como con esos momentos relevantes. Bueno, impresionante. Interesante, sí señora. Bueno, pues nada, aquí tiene una charla muy interesante, Eli, creo. Sí, Eli, cada uno esto lo interpreta como gusta. Yo siempre digo, sin ningún rubor, que hay veces que el miedo me domina, por más preparado que esté. Ante mí ha volado una silla en el Museo Naval de Cartagena y me cague del susto, porque no es lo mismo escuchar un rumor, ver una sombra, que te golpeen, que suene un timbre, como ha pasado dos veces esta noche. A mí, no sé si a alguien va a le sonar. No sé, a mí no. Joder. Ah, que tengas una... Y sin embargo, hay veces que vuela una silla y uno está templado por algún motivo. Pero hay otras veces que no lo está por algún motivo y que la mínima tontería te hace brincar. ¿Pero has traído carro? ¿Ya te llegó? Un minuto está. ¿Y qué hacemos? No, pues nosotros pensamos que como ya es campo podemos ir al parqueadero caminando. ¿Así? ¿Así no llode? Listo, pues vamos. Bueno, queridos amigos, esto tiene mil interpretaciones. Nadie está en posesión de la verdad. Nadie. Nadie. Estos son verdades individuales, no son verdades universales. De eso se trata esto, de unirnos para tratar de aportar cada uno la pequeña pieza del rompecabezas y tal vez algún día ver el dibujo. Yo no uso. Adiós, adiós, chicas, adiós, cabrita, hasta luego a todos. Adiós y Seba. Chao, chicos. ¿Se fue ya? Sí, sí, ahorita se fue. Bueno, chao. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos. Gracias por las donaciones. Gracias a los legionarios. Gracias a este grupo maravilloso de la gente. Un beso gigante y chao. Pescao. Bueno, acabamos de terminar de revisar el episodio final de esta investigación, la primera que lideró el grupo. Ellas están aquí, puedes seguirlas en Instagram, en YouTube. Al fin y a la postre, lo que demuestra esta investigación que has podido ver en diferentes episodios que puedes encontrar en este canal de YouTube es que las experiencias personales, las que cada uno vive en primera persona, son las que realmente cuentan y que el mayor enemigo del investigador paranormal siempre es la sugestión. Te invito a que sigas este canal y a que revises los episodios anteriores de esta investigación realmente reveladora. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Y aquí, Camilo, editando el regreso de Ellos Están Aquí, que puedes ver por la etiquetera hasta el 22 de marzo. Una investigación de tres horas y media de duración con el equipo original de Ellos están aquí. Chau, Pascam. Un misterioso y antiguo cementerio perdido en un aislado bosque. Extrañas claves encriptadas en los sepulcros. Fenómenos inexplicables que se desatan en la noche. Misterio, emoción, miedo. Regresan los mejores. Regresa el equipo original de Ellos Están Aquí, con un episodio especial de tres horas y media de duración en el que vivirás el minuto a minuto de una noche escalofriante. El cementerio de los olvidados. Al aire hasta el 22 de marzo, consigue tu pase y abre el portal al misterio en estado puro en la etiquetera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!